Pues no sé, yo me siento bien, pero de repente como que me falta algo que me ayude a solucionar las cosas que puedo traer ahí atoradas. Cosas que no me gustan de alguno de mis hermanos, de mi hija, de mis nietas. Estamos tristes de aguantar los ataques de donde venga. Doña Silvia Pinal todavía respira y todo indica entonces que su dinastía no se ha tardado en hacer planes con su jugosa herencia. Y es que para nadie es un secreto que desde hace un par de años su hijo Luis Enrique Guzmán se ha encargado de ir limpiando su camino de los posibles herederos de su madre. Incluso se sabe que él corrió al asistente, al chofer y a la cocinera y a todas aquellas personas que de alguna u otra forma la diva tenía contemplados para dejarle parte de su herencia. Pero ahora el único varón de Doña Silvia Pinal le toca entonces irse en contra de los peces gordos, pues tiene que ver cómo logra deshacerse de sus hermanas y sus sobrinas, para así salirse finalmente con la suya y quedarse con la anhelada herencia. Recordemos que la herencia de Doña Silvia Pinal se encuentra calculada en aproximadamente mil millones de pesos, todo esto involucrando sus propiedades, negocios y cuentas bancarias. Y no es un secreto entonces que Luis Enrique Guzmán se quiere quedar con absolutamente todo, o al menos con la mayoría que pueda quedarse. De hecho incluso también se supo que en el año 2018 se había informado que la conocida diva del cine mexicano tenía su testamento preparado, y en ese documento ella había establecido que dejaría unos autos de lujo y un departamento a su chofer, además también de otro departamento que tenía pensado dejarle a su asistente. Pero justamente Luis Enrique metió sus manos y estos personajes fueron los primeros que salieron de la vida de Doña Silvia Pinal. La verdad lo veo muy interesado en todo el pedo de herencia. La hija mayor de Silvia Pinal estuvo señalando que había algo que la tenía muy disgustada, y es que justamente la casa de su madre ahora está llena de cámaras y micrófonos por todos lados, razón por la cual entonces nadie puede tener privacidad con Doña Silvia Pinal. Uno no puede llegar ahí y hablar con mi mamá así, tranquilamente, porque hay cámaras. Pero además también se estuvo revelando, de acuerdo a los comentarios de un periodista, que Luis Enrique Guzmán no estaría actuando solo, y que aparentemente tendría una cómplice que sería muy cercana a Doña Silvia Pinal. ¿Quién está destapando la caja de Pandora? Nuestro querido hermano. De acuerdo al periodista Alejandro Zúñiga, dice entonces que personas cercanas a Luis Enrique Guzmán han notado un gran cambio en él, y que todo esto se había iniciado luego de que él se encargara de despedir al chofer y a la empleada doméstica por supuestos malos tratos. Viene a hablar de lo de la sirvienta, porque ella la quería correr. Pero justamente en ese momento también asegura este periodista que Luis Enrique tenía en la mira a la asistente de Doña Silvia Pinal, quien lleva por nombre Efigenia. Pero de repente las cosas cambiaron, y asegura entonces que ésta se convirtió en la supuesta cómplice de Luis Enrique, y que lo tendría entonces completamente informado de todo lo que hace la famosa actriz. ¿Quién quiere saber cuántas propiedades hay? ¿Dónde está el dinero? Pero ante esta filtración de estos recientes audios, ¿qué dice Silvia Pazquel al respecto? Según lo que se dice entonces, esta famosa ya estaría pensando tomar cartas en el asunto. ¿Se quiere como que quedar con todo? Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.